Jacinto Siempre entero se jugó Jacinto De los bohemios Odulio del Mirasol Jacinto, Odulio, Varela Puro estaño y tambores Negro jefe Paladín de la victoria Formidable centrojal Tu gloria no ha envejecido Porque siempre sos el mismo Y nada te hará cambiar Negro jefe Cuando cuentan tus hazañas Los muchachos de mi edad Nos conmueven Recordando tiempos idos Del gorrión que había nacido Para ser campeón mundial Negro jefe Aunque andemos a los tumbos Uruguay pa' todo el mundo Que caray Jacinto Jacinto Julio Varela El pueblo no te olvidó Y aun te rinde el homenaje De un candombe de mis flores Jacinto Pa' todo el mundo Pinacho Pinacho viejo no mal Capitán de la celeste Campeón de Maracaná Negro jefe Paladín de la victoria Formidable centrojal Tu gloria no ha envejecido Porque siempre sos el mismo Y nada te hará cambiar Negro jefe Cuando cuentan tus hazañas Los muchachos de mi edad Nos conmueve Recordando tiempos idos Del gorrión que había nacido Para ser campeón mundial Negro jefe Aunque andemos a los tumbos Uruguay pa' todo el mundo Que caray Ya consciente يم Campeón 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 Gracias por ver el video.